Ingresa Fantástico Dar, lo hace Jarra de Vino. Lo hizo online. Se ubica Casablanca Dancer. Lo realiza Mister Villano. Comienzan a prepararse y partieron. Por los palos, la Chivito en el primer lugar. En el segundo puesto, caminando. En el tercero abierto, Casablanca Dancer. Online por el centro a corto distancia. Se quedó en el primer lugar, curva de los 900. Un cuerpo, segundo caminando. En el tercero, Jarra de Vino. En el cuarto, Almar. En el quinto, Can y Trot. En el sexto, Casablanca Dancer. En el séptimo, Portmaster. En el octavo, y Curriña. En el noveno, la Chivito. En el décimo, World McCann. Un décimo, Fantástico Dar. Último, Mister Villano. Penúltimo, Papá Carolo. Ya ingresaron a tierra derecha. Online dos cuerpos. Segundo, Elmar. Tercero, Casablanca Dancer. Cuarto, Portmaster. En el quinto, Jarra de Vino. Sexto, caminando. Séptimo, y Curriña. Últimos 300 metros de carrera. Y online mantiene la primera ubicación con tres cuerpos de ventaja. En el segundo, caminando. Tercera se ubica y Curriña. Pasa el segundo, tercero, caminando. Pasaron los 200 online. Tres cuerpos de ventaja. Segundo, y Curriña. En el tercero, Jarra de Vino. En el cuarto, caminando. Quinta ubicación por fuera, Portmaster. Metros finales. Online fácil. Abuso. Ganó online. En el segundo puesto. En el segundo puesto quedó Jarra de Vino. En el tercero, y Curriña. En el cuarto, caminando. En el quinto, Portmaster. En el sexto lugar. Llega Elmar. En el séptimo, Fantástico, Dar. En el octavo, Wormican. Noveno. Mister Villano. En el décimo. La Chivito. Un décimo, Papá Carolas. Penúltima por siempre, Ibón. Último lugar para Canitrot. Y se les vino online El defensor del Gladysita Con 9 años Nuevamente vuelve a aparecer Anotando triunfo Con Jorge Zúñiga Para el corral de Luis Salinas Y el dividendo de 23 pesos Y 60 centavos El segundo lugar del 9 Carra de Vino A 9 con 40 O estaría al 11 Y Curriña A 4 pesos y 90 centavos Séptima carrera Primero el 8 online Segundo el 9 Carra de Vino Tercero el 11 Y Curriña Cuarto el 4 Caminando Quinto el 16 Por Máster Ganada por 2 cuerpos 3 cuartos El tercero a pescuezo El cuarto a 2 cuerpos y medio El tiempo El tiempo El tiempo Minuto 10 Segundos Diecisiete centésimas El tiempo El tiempo ¡Gracias por ti! En el séptimo, Portmaster. En el octavo, Icurriña. En el noveno, Lachivito. En el décimo, World McCann. Un décimo fantástico dar. Último, Mister Villano. Penúltimo, Papá Carolo. Ya ingresaron a tierra derecha. Online, dos cuerpos. Segundo, El Mar. Tercero, Casablanca Dancer. Cuarto, Portmaster. En el quinto, Jarra de Vino. Sexto, Caminando. Séptimo, Icurriña. Últimos 300 metros de carrera. Y online mantiene la primera ubicación con tres cuerpos de ventaja. En el segundo, Caminando. Tercera se ubica Icurriña. Pasa al segundo. Tercero, Caminando. Pasaron los 200. Online, tres cuerpos de ventaja. Segundo, Icurriña. En el tercero, Jarra de Vino. En el cuarto, Caminando. Quinta ubicación por fuera, Portmaster. Metros finales. Online, fácil. Abuso. Ganó online. En el segundo puesto, quedó Jarra de Vino. En el tercero, Icurriña. En el cuarto, Caminando. En el quinto, Portmaster. En el sexto lugar, llega el mar. En el séptimo, Fantástico Dar. En el octavo, World McCann. Noveno, Mister Villano. En el décimo, Lachivito. Un décimo, Papá Carolo. Es penúltima por siempre, Ibon. Último lugar para Canitrot. Un décimo, Papá Carolo.